Fútbol y si lo es fútbol en el parque de Arqueta También se juega allá en la cancha múltiple También se juega fútbol en la cancha múltiple Hoy 18 de septiembre Volvemos otra vez a la cancha estética Al marco por fuera Al marco Coge el arquero Hoy es 18 de septiembre Estamos en fútbol y si lo es Fútbol se lo come Así se juega fútbol y si lo es En el parque de Arqueta Hoy lunes 18 de septiembre Los últimos minutos De una jornada más de fútbol cada ocho días Torneo que desinició hace 14 meses Y así se juega fútbol y si lo es Y así se juega fútbol y si lo es Hoy es 18 de septiembre Así se juega fútbol en la torre de Arqueta en la cancha sintética Dos minutos para que se acabe Al marco Tiro de esquina A estas horas de la noche de hoy A estas horas de la noche de hoy Miércoles 18 de septiembre de 2013 Fútbol y si lo es Fútbol y si lo es Fútbol en el parque de Arqueta Hay contragolpe Lleno de Con el chulero Diego Al marco Gol El tiempo y se acabó ya pues esto por el día de hoy Se terminó el tiempo Último partido Cuatro partidos de seguido ganó este equipo Y por hoy un partido más Hace 14 meses se arrancó este torneo